282 irregularidades en la emisión de carnet de discapacidad es lo que halló la Contraloría General del Estado al consolidar 68 informes de auditoría relacionados con la emisión de estos documentos por el Ministerio de Salud Pública entre 2014 y 2020. Al momento la Contraloría ha remitido nueve informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General, donde se presume la participación de al menos 95 personas. Esa persona recibió o se apropió de esa identidad, de esa condición de discapacidad y se exoneró de impuestos de una jubilación que no era para él. Ahí tiene que seguirse las mismas medidas y hacer las demandas pertinentes dentro de lo que se refiere al Ministerio de Salud. Durante el reporte de control público número 5, la Contraloría identificó cuatro irregularidades recurrentes. El incumplimiento de la normativa, regulaciones y procesos, inconsistencia en la calificación y recalificación de discapacidades, ausencia de documentos físicos y digitales de respaldo y calificaciones no acreditadas o equipos de calificadores incompletos. Esto derivó en porcentajes sobrevalorados que no correspondían a la realidad del paciente. Y en otros casos no corresponden los documentos a la persona, los exámenes, hay exámenes repetitivos en varios casos, entonces ahí sí hace el término más bien una especie de corrupción. Mientras tanto, este jueves en una sesión extraordinaria, el directorio del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades resolvió extender la vigencia de los carnes de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2023. Un poco en los antecedentes fue la emergencia del registro civil. El único documento habilitante es la cédula de ciudadanía. A nivel nacional se registran 471.205 personas con discapacidad, de las cuales 142.237 cuentan con carnes de discapacidad del CONADIS y 328.968 con carnes demitido por el Ministerio de Salud Pública. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.